Y hay que ver el comportamiento a mediano plazo para ver si vamos a hablar de una bajada o de una estabilidad de los precios internacionales. En caso de que se dé la recesión, ¿cuál podría ser el beneficio de la caída? Por lo que estamos viendo, la crisis en los países del norte está siendo compensada por las demandas de las economías emergentes. La China, el Japón, Corea, el Brasil, otros países latinoamericanos están absorbiendo esta situación de manera que no tenemos una caída real de los precios. Al contrario, durante todo este año estamos subiendo. Como les decía, el estaño en este momento está rozando a través de los 10 dólares la libra fina, eso es muy bueno. Y el oro ha pasado de los 1.660 dólares, la vamos a Troy. La plata está por encima de los 32 dólares, el cobre está rozando a través de los 4 dólares la libra fina. Entonces, hay que hablar de la volatilidad de los precios y la tendencia a largo plazo. La tendencia a largo plazo es a mantener una subida, una estabilidad, porque hay una demanda creciente de materia prima de las economías emergentes y lo que hace la volatilidad es la distorsión que hay entre la demanda y la oferta. La oferta no está pudiendo responder a la misma velocidad que la demanda. ¿Afectará de sobremanera al país este 2012 a los bajos precios de los minerales a nivel internacional? De hecho, estamos hablando de que no hay una bajada de los precios, más bien estamos subiendo. Todo el año 2012 estamos subiendo los precios de los minerales. Esto sí ha de afectar positivamente. Ahora, de haber una bajada, obviamente ha de haber una disminución de ingresos, pero lo que nosotros pretendemos es que esta disminución de ingresos no se refleje en una disminución de utilidades, trabajando sobre todo en los costos de operación. Gracias.